El Fútbol Sala Deportivo Puertellano se proclama campeón de la cuarta edición del trofeo Copa Diputación tras vencer al Fútbol Sala Valdepeñas por 5 goles a 1 en un auténtico partidazo el disputado este pasado jueves en el pabellón Antonio Rivilla ante unos 400 espectadores. El Fútbol Sala Puertellano de la segunda división B mientras el Valdepeñas de la categoría de plata de segunda división, pues bien, el pequeño se comió al grande ya estamos viendo imágenes del partido, ocasiones por parte de uno y de otro conjunto qué buena jugada de Juanmi por parte del puertellano, pero su disparo era rechazado por Quiquillo el jugador del Fútbol Sala Valdepeñas, una de las notas curiosas del partido, ese balonazo sobre uno de los colegiados del encuentro seguimos viendo imágenes del partido, ese disparo alto de Fran Elbar, el jugador del puertellano y en el minuto 35 de partido a falta de 5 para la conclusión del encuentro cuando iban 2-1 venciendo el conjunto local, Dani Colorado ponía el 3-1 en el marcador tras driblar perfectamente al guardameta Valdepeñero, una de las estrellas del puertellano Dani Colorado definía a la perfección para hacer, como decimos, el 3-1 a falta de 5 minutos para la conclusión del partido se ponía por delante el puertellano, ya ven la grada, también el palco con la alcaldesa de puertellano el diputado provincial David Triguero y los presidentes de uno y otro conjunto intentaba dar para salir a Medi Buquecha, tenía que pedir Raúl Aceña un tiempo muerto jugaba con portero jugador el Valdepeñas Fútbol Sala, al igual que el Fútbol Sala Deportivo puertellano también han visto los muchos aficionados desplazados desde Valdepeñas hasta puertellano el Valdepeñas lo iba a aprovechar Dani Colorado desde su propio campo robando el balón y haciendo el 4-1 a falta de 3 minutos para la conclusión del partido vean de nuevo ese fallo en el pase de Miguelito lo aprovechaba muy bien Dani Colorado que desde su propio campo hacía el 4-1 y prácticamente la sentencia Quiquillo la iba a tener ante Borja pero despejaba muy bien el guardameta industrial a falta de 2 minutos escuchen la grada del Antonio Rivilla animando lo suyo la grada del Antonio Rivilla que estuvo siempre atenta en todo momento buena jugada también de Dani Colorado y el 5-1 final lo iba a firmar Tomás como portero o jugador la tendría y Juanmi rechazaba el guardameta del Valdepeñas y dentro del área el propio Tomás Olmeda ponía el definitivo 5-1 la victoria del fútbol sala deportivo puertiano vean de nuevo en la jugada Nano jugaba con Dani Colorado, Dani Colorado al segundo palo sobre Juanmi que disparaba, despejaba el guardameta del Valdepeñas el rechace le llegaba a Tomás Olmeda que ponía como decimos el 5-1 a falta de segundos para la conclusión del partido el nuevo Borja iba a despejar el esférico después de ese disparo de Miguelito y doble parada también de Tomás Olmeda del jugador del fútbol sala puertiano que se tuvo que poner de guardameta en una de las acciones defensivas y atajaba bien el esférico como decimos final del encuentro, fútbol sala puertiano 5, fútbol sala Valdepeñas 1 que buen partido el vivido el pasado jueves en el pabellón Antonio Rivilla ansiaba tener este título, el conjunto que dirige Joaquín Castedo y lo celebraba la verdad que por todo lo alto después de casi prácticamente un mes y medio preparando este importante choque para ellos era manteado el técnico industrial mientras Valdepeñas que decía adiós este pasado jueves a su entrenador, a Raúl Aceñas que no continuará la próxima temporada recibía el capitán del Valdepeñas el trofeo como subcampeón de la Copa Diputación también iba a recibir el trofeo como campeón de la Copa Diputación en esta temporada 2014-2015 Nano, el jugador del fútbol sala puertiano Enhorabuena el partido que estabais esperando y partido perfecto el que habéis hecho para conseguir la Copa Diputación Pues sí, en primer lugar muchas gracias Julio, pues sí, ya te lo comentaba fuera de micrófonos que nos hacía mucha ilusión este torneo, yo creo que hemos salido desde el minuto uno enchufados en la defensa en la que tanto confiábamos, yo creo que la hemos ido entrenando durante toda la semana y yo creo que al final ha dado sus frutos Te has querido acordar también de Fuster, ¿no? Estamos viendo con la camiseta blanca Sí, por supuesto, me la ha puesto por si metía un gol, he tenido una ocasión, no ha podido ser pero bueno, que sepa que él es uno más del equipo, que estamos con él, que estamos deseando que se recupere y ojalá el año que viene pueda estar con nosotros, bueno, seguro que va a estar con nosotros y bueno, que es uno más y que también esto, también es por él Además con pancarte y todo, ¿no? A ver, enseña la cosa, a ver qué es Bueno, una pancarte que me han hecho unas amigas, unas niñas y también agradecérselo porque todo, la verdad es que todo apoyo Todo detalles, hombre, siempre gusta, ¿no? Todo apoyo bueno y bueno, yo creo que para todo el equipo la afición ha estado de 10 hoy, el campo ha estado abarrotado también la afición del Valdepeña ha estado muy bien pero bueno, partido y la copa se ha quedado en casa, Julio Además que le teníais ganas, ¿eh? Sí, a ver, era un rival que por la entidad sabíamos que era un diván muy difícil y teníamos muchas ganas Era muy motivante porque había jugadores de grandísimo nivel y que han militado en primera durante muchos años y bueno, lo que te digo, ha salido todo a la perfección y ahora a disfrutarlo José, muchas gracias y enhorabuena Gracias a ti, Julio